¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Paula Perazzo y hoy tengo para presentarles a dos invitados realmente imperdibles. Por un lado tenemos a Milton, que es cantante de ópera y constructor, y por otro lado tenemos a Andrés, que es contador, realizador audiovisual. Por eso los invito a que pasen y vean. ¿Cómo comenzó tu faceta de cantante? ¿Mi faceta de cantante? Bueno, comenzó cuando terminé el secundario, que quería estudiar medicina. Nada que ver, ¿viste? Nada que ver, sí. Bueno, llegué tarde la inscripción. ¿De medicina? Bueno, ya que está, me anoto en la Facultad de Música. ¿Querés contarnos cómo surgió ese realizador? Sí, mirá, un poco, o sea, a mí me gustaba mucho el cine siempre, desde chico. En realidad, bueno, inculcado más que nada por mi viejo, por mi padre. Y siempre es como que estuvo en mí adentro y, bueno, en determinado día dije, me largo. Me largo, me imaginate yo, estudiante de Ciencia Económica, para recibirme de contador ya. Porque a mí me interesaba el tema de la laringe, no del canto, o sea, todo lo con respecto a la voz. Algo más técnico venía. Claro, la voz hablada, la voz cantada, la locución, las imitaciones, el doblaje, el canto también. Pero, bueno, tenía graves problemas vocales. Era mi pasión, pero quería estudiar medicina para entender de la laringe. El que sería como el coordinador de ahí, del taller de video, ahí fueron como mis primeras armas. Ahí me empecé a meter un poco en lo que era esto. Ahí me di cuenta de que me encantaba. Y, bueno, ahí vas compañeros de ahí del taller y el coordinador. Es como que me dijimos, bueno, ¿por qué no...? Claro, me incentivaron, ya que te gusta tanto, ¿por qué no te alargás a estudiar? ¿Querés que yo vaya trabajando y cantando? Dale. Así no me atrasen al trabajo y no me echan después. Así no te echan y de paso nos mostrán las dos cosas juntas a la vez. Que bella cosa, una jornada y el sole, Una aria serena después de una tempesta, Que bella cosa, una jornada y el sole, La mayoría de mis clientes ahora saben que yo también hago cortos, hago cine, Porque, bueno, a medida que fui entrando en confianza, en charlas de café, que esto, que otro, sale. Es decir, incluso, sí que me han dado una mano por ahí en conseguirme cosas para la producción. O, incluso, sí, vos necesitás esto para hacer esto, sí, no tengo problema o algo. En ese sentido, sí, la parte del contador me ha ayudado para la realización de cortos. Sobre todo por el tema de cortos, sobre todo por el tema de la producción. ¡Santfrontate, oh sole, oh sole mío! ¡Santfrontate, stantfrontate! ¡Santfrontate! Habíamos hecho de noche, era así tipo de suspenso. Me gusta mucho, sí, por ahí hay cosas que las he sacado de él. Me gusta mucho como las cámaras, el suspenso que genera. ¿El género al que te dedicás sería suspenso? Eh, sí, generalmente sí, me gusta más bien suspenso. Pero por ahí también, si no, ahora le estoy escribiendo algo así que cuente una historia. ¡Gracias! ¡Gracias!